empecemos con este tutorial del h 90 y nos enfocamos primero en lo primero que es el h 90 porque muchos lo primero que te van a decir es es 2 h 9 y en cierta forma tienen razón miras el pedal son 2 h 9 pero no tan así es mucho más que 2 h 9 si vos pensás como si tuvieses 2 h 9 con decir cada uno es su propio motor su propio procesador pero cada uno de estos procesadores tienen muchísima más capacidad de procesamiento que lo que te ofrece el h 9 es decir tenés 2 h 9 con muchísima más capacidad de procesamiento además que tenés tenés una matriz de ruteo que ya te voy a explicar lo que es y para qué sirve además tenés más botones como puedes ver bueno ahora no te no puedes ver el pedal pero si te lo muestro acá déjame que te que cambio de escena ahí tenés el pedal si lo ves tenés varios botones más y tenés los 3 foot switch normales pero después todas estas perillas que ves acá grandes si estos tres y estos dos son botones también es decir en total tendrías 8 botones que con cuidado hasta los podés apretar esto es más difícil de apretar no con el pie si tenés una zapatilla pero si estás descalzo con el dedo gordo lo apretas perfecto estos son fáciles de apretar con el pie es como si tuvieses un pedal con 8 botones es un montón y después tenés todos los botoncitos chiquitos también de acá que se apretan es todos estos que tienen luz y estos de acá arriba que en este momento están apagados también se presionan así que y es todo programable eso es lo más gracioso de todo así que es una súper pedalera si querés muy compacta pero una súper pedalera te decía también que es una una matriz de ruteo y te voy a explicar eso en un rato bien este para qué te sirve que cuáles son las ventajas que te da además de la obviamente la obvia o no tan obvia super capacidad de procesamiento que tienen estos dos motores del h90 además de eso tenés lo que puedes ver ahí en pantalla una pantalla o led así que es a color generalmente todo lo vas a ver así como se ve ahora en blanco y negro pero cuando lo aprendes tiene colores es decir por ahí en algún momento hacen que algunas cosas tengan más color en pantalla yo que sé ya veremos cuando vaya avanzando un poco más las actualizaciones de software sí obviamente ahora no te estoy mostrando el panel trasero porque me faltan más cámaras pero tenés y no quiero mover el pedal no pero tenés muchos más conectores muchas más entradas y salidas que en el h9 en este caso tenés cuatro entradas cuatro salidas todas 100% configurables tenés dos entradas o salidas como lo quieras ver para pedales de expresión y footswitch externos es decir vos elegís qué es lo que querés conectar y andan para lo que le conectes si puedes conectar hasta seis footswitch externos si querés imagínate tenés 1 2 3 4 5 6 7 8 botones ahí o footswitch en el pedal y podés agregar seis más es una locura directamente pues es una combinación un pedal de expresión y tres footswitch externos puede hacer cualquier locura la verdad este así que son muchos más conectores lo que tenés y algo que es muy importante en lo que hace al audio más allá de la capacidad de procesamiento es tenés en este momento hasta ahora por lo menos 10 algoritmos nuevos que no se pueden usar en el h9 el h9 no le da la capacidad de memoria para correr estos algoritmos nuevos así que el h90 es mejor por donde lo mires es decir para el que te dice son dos h9 sí tiene razón pero se queda cortísimo cuando hablamos de un h90 es hablar de mucho más que dos h9 así que ahí te expliqué básicamente para que tengas en cuenta qué es el pedal sí que es mucho más que lo que te dice todo el mundo te hablaba que tiene muchísimos conectores y esto obviamente que amplía tus posibilidades de conectividad recordar que como te dije todos los botones son configurables y puedes hacer que cada botón haga lo que a vos se te cante te voy a mostrar cómo se hace y de la misma forma puedes hacer que todas las entradas y salidas hagan lo que a vos se te cante si entonces vas a poder rutear la señal a 200 lugares diferentes incluso vas a poder cambiar la señal con la que trabaja en pedal en el pedal cada dos salidas por ejemplo puedes elegir que las entradas 1 y 2 trabajen en señal de instrumento las entradas 3 y 4 en señal de línea salidas 1 y 2 en señal de línea salidas 3 y 4 en señal de instrumento todo señal de instrumento todo señal de línea vos elegís lo cual te da una versatilidad y un rango dinámico para trabajar con el pedal en diferentes situaciones que es increíble gracias a todo esto que vas a poder hacer con el pedal bueno lo puedes conectar como un pedal mono común y corriente al frente de un amplificador lo puedes hacer tranquilo lo puedes mandar por el loop de efectos como un pedal mono podés hablando de sistemas mono podés hacer una configuración web drive donde tenés dos amplificadores uno que tiene el sonido sin efectos y otro que tiene el sonido con efectos puedes hacer una configuración web drive web que es lo mismo pero en estéreo un amplificador que tiene el sonido seco y dos amplificadores que tienen el sonido con efectos en estéreo puedes hacer una conexión en estéreo normal que es lo que estoy haciendo yo ahora es decir lo uso por el loop de efectos de mi amplificador y lo tengo en estéreo si también puedes hacer con conexiones del método de cuatro cables para poner algunos efectos adelante del amplificador y otros efectos por el loop de efectos y puedes hacer la conexión del método de cinco cables que quiere decir algunos efectos adelante del amplificador y otros por el loop de efectos de dos amplificadores para qué para salir en estéreo si cuatro cables es mono cinco estereo cinco cables es estéreo puedes hacer más cosas podés ir a tres amplificadores si quieres sonar con tres amplificadores a la vez podés sonar con dos amplificadores en estéreo y con el método de cuatro es una locura digamos que hasta donde te dé la creatividad bueno lo podéis hacer con este pedal y lo más importante no importa cómo vayas a conectar no vas a tener ground loops no tenés que usar cables especiales viste tipo los handbusters cables bueno acá no necesitas usar cables especiales de ningún tipo ponés cables comunes y corrientes siempre como digo yo de buena calidad y no vas a tener ningún ruido extra ningún ground loop la calidad del pedal es maravillosa en lo que es su calidad de audio así que es increíble cómo te permite procesar el sonido la calidad de audio que te da es una locura qué más te puedo decir de este pedal antes de empezar te a mostrar cómo vas programando todo que en todo esto que yo te hablaba de conectividad puedes hacer otras cosas locas que todavía no te las mencioné es decir no se agotaron las posibilidades por ejemplo este pedal que te dije que trae una matriz de ruteo una matriz de ruteo para los que no saben del tema es algo que te permite enviar la señal de un lado otro lado o de este lado a este otro lado o de acá allá a hacer lo que quieras con el audio sí o con las señales de audio para los que están bien familiarizados con fractal cuando vos programas fractal tenés toda la matriz vas poniendo efectos los vas interconectando como querés eso es una matriz de ruteo 100% digital bueno este pedal incluye una matriz de ruteo con dos puntos de inserción dos insert sí que puedes conectar en esos insert cualquier cosa esos insert sirven para crear sistemas wet dry wet wet drive método de cuatro cables método de cinco cables eso te lo permiten hacer los insert pero suponete que vos no querés hacer eso que vos querés usar simplemente el pedal en tu pedalera en un sistema mono normal que te permiten hacer los insert bueno te permiten conectar un pedal al pedal si al h 90 uno dos los que quieras dos de manera completamente independiente o uno estéreo 100% estéreo de manera independiente si no puedes conectar cadenas de pedales hasta dos cadenas de pedales de manera independiente puedes hacer lo que quieras y después de cada punto de insert yo esto te lo voy a mostrar en unos minutos tenés control total puedes elegir dónde está ese insert en la cadena de audio puedes elegir el mix puedes hacer las locuras más grandes que ya te voy a mostrar cómo las haces y en qué forma o de qué forma afectan tu sonido así que ahí tenés lo que es importante de la matriz de ruteo que ya vamos a ver más en detalle y los dos puntos de inserción o insert loops que incluye este pedal también tenés la opción de utilizar algo que se llama dual routing si más allá de todo lo que te dije como si no fuese suficiente tenés algo que es dual routing que es como que agarras una hacha y partís el pedal a la mitad entonces de repente tenés dos máquinas completamente independientes es mitad de pedal para acá mitad pedal para allá y vos con esa señal haces lo que quieras qué ventajas te da esto bueno puedo tener una parte del pedal que la uso para procesar mi guitarra y otra parte del pedal que la uso para procesar un cantante o una parte del pedal la uso para procesar mi sonido de guitarra y la otra parte como trabaja perfecto con señal de línea la puedo conectar a un insert de una consola en el estudio de grabación y a tener un envío desde la consola a la mitad del pedal y procesar efectos por ahí con lo cual tengo en la en la consola del estudio tengo obviamente consola puede ser virtual puede ser un do no no simplemente una consola física no pero vas a tener efectos eventide de calidad como la de los racks fácil puedes hacer si quieres puedes tener dos buses por ya que partiste el pedal al medio viste de dos buses y asignas efectos de esa forma si usas un dual stereo line mixer bueno partís el pedal en dos y podés enviar una parte al mix one otra parte al mix 2 si haces no sé pensar en el caso este tenés un line mixer bueno puedes enviar parte de los efectos es decir mitad del pedal adelante del line mixer y la otra mitad del pedal al line mixer entonces tenés algunos efectos en serie y otros en paralelo es una locura por eso te digo esta matriz de ruteo que trae no la encontrás en ningún lado en lo que habla de productos y analógicos donde trabajas con señal analógica no digital como sería el caso de fractal para eso te tendrías que comprar un audio switcher de sound sculpture por ejemplo que cuestan fortuna si esto te lo incluye el pedal el h90 es realmente increíble este así que bueno eso es más o menos todo lo que se me ocurre que puedes hacer como en materia de conectividad pero como siempre digo tenés que usar tu imaginación y vas viendo qué es lo que querés programar vas conectando ruteas la señal y vas a llegar siempre siempre a buen puerto si aplicas obviamente una una teoría lógica vamos ahora te comparto pantalla pero te voy a compartir pantalla de el h90 control que básicamente es la aplicación que te permite utilizar programar y hacer todo lo que quieras con este pedal desde la computadora muchos les resultaba o a muchos les resultaba incómodo para el caso del h9 tener que programar desde el ipad o del teléfono si no tener la aplicación la computadora era más incómodo bueno el caso del h90 todavía no está la aplicación para ipad y para teléfono pero si está para la computadora lo cual para mí es muchísimo mejor por el hecho del tamaño de la pantalla de la comodidad al momento de hacer todo de tener un teclado en la computadora es todo mucho más cómodo ahora vas a ver lo que es al momento de programar ten en cuenta que yo todo lo que te voy a mostrar ahora desde el h90 control que lo descargas completamente gratuito una vez que tienes un pedal primero tenés que registrar el pedal y después te lo deja descargar todo lo que hago desde ahí lo puedo hacer desde el pedal viste con el h9 había muchas cosas que no las podías hacer desde el pedal te volvías loco para encontrar algunos parámetros etcétera y no te quedaba otra que entrar a la aplicación bueno esto es diferente en el pedal podés hacer todo lo que yo te voy a mostrar en la aplicación de hecho hay una función que la encontré solamente en el pedal todavía no la encontré en la aplicación por ahí en alguna nueva versión la incluyan pero no no es algo muy importante que lo tengas que tener estaría buenísimo que esté en la aplicación para la computadora no pero no es algo tan fundamental en este momento así que dejame que te comparto pantalla y ahora no solamente me ves a mí y ves al pedal sino que ves el h90 control que es lo que tenés a la izquierda de la pantalla parece bastante complejo pero no es es bastante simple y ahora te voy a explicar todo lo que puedes hacer déjame que yo voy a dejar de mirar acá lo que es obviés y me voy a pasar directamente al h90 control y te empiezo a explicar lo que estás viendo acá es el nombre del preset si clean ambient que es el preset uno que viene ahora decidiendo preset como para no variarte o no variarte con en materia de tecnología o de perdón de terminología porque eventite suele tener esa manía de llamar todo de manera diferente para ellos esto no es un preset si esto es un programa yo te dije preset para que te ubiques rápido pero esto event y lo llama programa un programa es una combinación de dos algoritmos pues lo ves acá en la pantalla algoritmo a te lo estoy marcando ahí y algoritmo b estos representan a las dos máquinas si los dos h9 si querés que vienen adelante adentro del h90 que son completamente independientes y vos después los ruteas como querés estos dos algoritmos además tienen presets es medio confuso el tema en un principio hasta que te acostumbras a la terminología de eventite pero bueno ahora te lo voy explicando bien en detalle lo que te importa saber es que estamos en el programa 1 si vos ves a la izquierda de la pantalla ves que tengo toda una lista de programas si clean ambient bedroom vibes t drive delay wide and clean fijate que están en grupos de a tres si por bancos te dice banco 1 3 banco 2 3 más porque porque obviamente como ves ahí el pedal tiene tres botones principales ok como sería un strymon un timeline o algo por el estilo con lo cual podés con esos tres pedales cambiar esos tres sonidos si quiere decir no es algo que yo tenga programado ahora como está programado el pedal ahora como lo estás viendo es con los botones rojos subo y bajo de banco y con el botón verde activo o desactivo el efecto esto es muy importante te lo voy a mostrar desde el pedal ahora dame un segundito que cambiamos la pantalla si vamos acá esto mira pues es muy interesante yo estoy ahí efecto apagado ves que se grisó donde dice clean ambient bueno es apagado además de que está apagada la luz no lo enciendo se vuelve a iluminar que le ambiente eso es el efecto está encendido obviamente con esto que ves que tiene la flechita para abajo bajas de banco y con estos flechitas arriba subir de banco te voy a subir de banco y voy a estar en este caso subiendo perdón como lo tengo yo programado es subiendo de programa si me pase al 2 a bedroom vibes que lo habías visto era el user 2 con esto bajo con esto subo si voy al que quiero y fíjate que está titilando el verde si eso quiere decir que vos todavía estás tocando con clean ambient no estás tocando con ti drive delay para tocar con este efecto vas a apretar el verde deja de titilar carga ese programa sin ningún tipo de retardo si no tiene para no tenés pérdida de audio no tenés nada es inmediato y listo cuando te quieres volver a otro programa listo vas a donde quieras titila y cuando lo quieres activar lo activas y se acabó la historia así como podés ver si yo me pongo ahora acá a la pantalla que estábamos antes fíjate que si acá apago el efecto ves que se puso arriba donde dice clean ambient a la izquierda dice bypass está en amarillo ahora fíjate está activo ahí el pedal y si lo pongo en bypass se prende en amarillo si súper interesante que tengas en cuenta eso todo lo que estoy haciendo del pedal se refleja en la aplicación y viceversa fíjate ahora el pedal yo voy a va y pasear desde la aplicación si todo el efecto y fíjate en el pedal lo mismo se apagó si andan de manera inmediata están sincronizados por completo fíjate que lo que estoy haciendo es el bypass del pedal total si completo pero yo también puedo voy pasear cada una de las máquinas la máquina y la máquina ve fíjate acá que tengo botón de bypass máquina y ahí la va y pasé fíjate que en el pedal se grisó el digital delay acá lo vuelvo a activar y acá se va a grisar el reverb que es de la máquina sp 2016 si ahí está lo ves en el pedal que se grisó así que todo anda de esta forma ya que estamos en esta parte acá ves que tenés un relojito bueno esto simplemente hace que el pedal se sincronice con el tap tempo vos ves que el delay lo tengo sincronizado con el tap tempo el reverb que lo cual es lógico no pero lo podría sincronizar con el tap tempo simplemente lo prendo y listo cuál es la diferencia de sincronizar con el tap tempo o no bueno que cuando vos elegís el tiempo por ejemplo en vez de elegir 500 milisegundos que es lo que harías cuando no está sincronizado si acá tenés 4 segundos de decay cuando lo sincronizas decís en este caso en el caso del reverb cuántos compases sería por ejemplo dos compases fíjate yo ahora clic acá en esta flechita y puedo elegir ves todas las opciones medio compás 10 16 un tresillo completo estos son corcheas con puntillo 10 compases lo que quieras lo elegís y listo si no es algo tan cómodo para el caso del reverb por eso en este preset o en este digamos algoritmo después te digo porque lo llame preset está apagada la función de sincronizar con el tap tempo en el delay si es porque es más cómodo por ahí poner el delay ves acá en un octavo si en lo que sería una semicorchea que ponerlo en 164 milisegundos si es nada el delay después del tap tempo lo puedes hacer por preset o por programa o global te lo voy a mostrar eso también entonces hasta ahora vimos el nombre del programa vimos que lo puedes bypasear lo puedes ver que tienes un corazón lo puedes marcar como favorito para después poderlo encontrar fácil acá viste que tenés los bypass que tenés la sincronización con el tap tempo te indica cada máquina a y b qué algoritmo tiene cargado y abajo obviamente estás viendo qué cosa todos los parámetros que tiene cada efecto por ejemplo en el caso del delay que es la máquina tenés el mix tenés esto que es para qué lado va a repetir el delay mix luego tenés un delay a un delay b por dónde está el delay b por algún lado anda acá está el delay b tenés feedback a feedback b todos los parámetros que vos vas a ir toqueteando para buscar el sonido que te gusta esa está en la parte de efectos fijate que al lado tenés una parte general que se refiere obviamente a parámetros generales del efecto en cuestión por ejemplo la ganancia de entrada ganancia de salida vas a tener el tipo de bypass del efecto sí que puede ser prendido o apagado esto como te mostré no es necesario no necesito hacerlo de acá lo puedo hacer desde el botón de bypass que tengo arriba o desde el pedal desde donde yo quiera si luego tenés el hot knob que es según para lo que lo que lo programas después te lo explico el tempo ves que acá está encendido tampoco es necesario hacerlo desde acá lo puedes encender desde acá como habíamos visto antes la cola del delay si querés que cuando voy paseas se siga repitiendo sigan las repeticiones lo puedes prender o apagar y el global el kill dry que es matar la señal directa esto sirve mucho para sistemas wet dry wet para procesar en paralelo etcétera que puede setear que sea global es decir que sea todo igual para el pedal o que funcione prendido o apagado vos elegís lo que querés y listo no es necesario hacerlo acá pero lo puedes hacer acá es porque eso aplica solamente a la máquina lo mismo al lado en la máquina ve si vos tenés todos los parámetros para modificar el rever que vas a usar y después tenés general con el parámetro de kill dry también es decir vos puedes elegir que el delay tenga el kill dry activo y el rever no si tranquilamente puedes hacer esto eso sirve mucho para trabajar con algunos efectos en serie y otros en paralelo el efecto en paralelo conviene que tenga no convierte generalmente los efectos en paralelo no tienen señal directa están en paralelo que son solamente efecto este así que bueno es todo de manera independiente y vos me dirás y por qué abajo tengo parámetros similares como el mix el in-gain el out-gain parámetros que acabo el hot knob el globo de nuevo el kill dry de nuevo las colas porque de nuevo porque esto de abajo que está en color gris que no está en el color de los efectos se refiere a todo el pedal entonces mira lo complejo que es yo puedo elegir que todo el pedal tenga prendido o apagado el kill dry por programa o de como sea y después si yo elijo que sea por programa además puedo elegir cómo quiero que esté el kill dry en cada una de las máquinas a o b y es si podés hacer todas las combinaciones que se te ocurran sin ningún tipo de problema digamos que esté la parte más simple si es perillar el pedal en este caso desde la aplicación buscas el sonido que querés te gusta listo que haces cuando encontrás el sueño que eres lo puedes guardar donde lo puedes guardar directamente puedes apretar 6 acá ves como tengo acá en clean ambiente un asterisco eso quiere decir que lo modifique si apretas save te lo va a guardar ahí lo cual yo no lo recomiendo si te gustó el preset que viene de fábrica no lo reemplaces si si apretas al lado te va a decir que lo grabes en una lista nueva es decir yo acá puedo elegir alguna otra ubicación puedes reemplazar algún programa que no te guste que no te sirva para nada sí pero no es necesario porque te digo que no es necesario porque vos fíjate que acá va a cancelar esto esto donde están toda la lista de programas si estamos clean ambiente bedroom vibes etcétera etcétera arriba dice user one esa es la lista de 99 programas que estamos viendo ahora fíjate yo aprieto acá tengo cuatro listas de usuarios si entonces yo me puedo venir a la lista 2 y guardar ahí porque porque la lista 2 fíjate que tengo init program es básicamente libre espacio libre que tenés acá el tardí ley ese es un programa que hice yo aunque es uno de los presets que o programas que estoy usando en mi rack que es un espectáculo directamente pero tenés todo esto libre es decir puedes grabar en estas ubicaciones sin necesidad de sobre escribir algunos de los programas que vienen de fábrica lo cual es espectacular y pensá que tenés además user 3 y tenés user 4 si no te va a faltar nunca espacio en este pero en este pedal para grabar la cantidad de programas que quieras así que por eso que yo te decía no hay necesidad de modificar los presets que vienen de fábrica que están la verdad muchos muy pero muy buenos te sigo explicando más de lo que ves acá en pantalla así que todavía estamos en la parte simple fijaste acá abajo dice para mí ser edit mode sí y dice pgm pgm a qué se refiere program programa son todos estos parámetros que estás viendo acá es lo que te explique hasta ahora modificas el programa que es hs1 hs2 hs3 es hot switch hot switch 1 2 y 3 por ejemplo yo puedo programar estos tres pedales que están acá el verde y los dos rojos y los dos los tres botones para que funcionen como hot switch eso que quiere decir que ya no van a aprender y apagar el pedal o subir y bajar de programa sino que van a activar estas funciones que están acá hs1 mi garganta hs2 y hs3 mira lo que pasa cuando me vengo a hs1 vos estás viendo exactamente lo mismo que antes pero ves algunas cosas diferentes como que esto viste no tiene nada esto no tiene nada esto no tiene nada fíjate por ejemplo vamos a ver el parámetro este de acá el crossfade que dice 3 milisegundos porque figura como que no tiene nada porque está en lo mismo está en 3 milisegundos no está modificado mira el web mix ahora en programa estaba en 21 y en hs1 está en 33 yo le puedo cambiar esto alguno de estos parámetros que están apagados por ejemplo el mod spin lo puedo modificar si quiero si simplemente lo cambio no sé le pongo 0.50 lo cambia le pones lo que quieras y lo que haces básicamente ves que ahí yo lo activé con el más con el menos lo desactivas con el más lo activas y le pones otro parámetro con lo cual vas modificando parámetros o lo dejás como estaba o modificas y vos me decís y para qué sirve esto porque dentro de cada algoritmo recordá lo que yo te dije programa es la combinación de las dos máquinas a más b algoritmo es lo que cargas en cada máquina a y b en este caso 3 un digital delay en a y un reverb en la b y después tenés preset que es preset una configuración presenteada valga la redundancia de todos los parámetros que tiene el efecto entonces vos tenés en los parámetros de programa que son los que modificamos recién hot switch one o hs1 tenés una combinación de más parámetros en la cual vas a poder configurar otra otro tipo de delay si querés dentro de lo que es el digital algo completamente diferente hs2 lo mismo hs3 lo mismo si eso quiere decir que vos por cada algoritmo vas a tener si querés cuatro presets program hot switch 1 1 2 2 y 3 si entonces fíjate todo lo que cargas cada vez que estás cargando un programa si cargas dos algoritmos y cuatro presets dentro de cada algoritmo ok y todo lo puedes escuchar desde el pedal desde una pedalera midi con un track midi desde tu doc lo que sea sigamos de donde estamos que era program y vamos adelante con este tutorial si vamos a cualquier cosa el web mix sí que ya te expliqué que si vas a hot switch one tenías el prender y apagar y con el más o menos fíjate que cuando voy a program en web mix no tengo el más o menos tengo una flechita para abajo si la apretó ahí me dice el control source sí para el web mix esto quiere decir con qué puedo llegar a controlar el web mix y acá viene lo interesante tenés un menú desplegable que te dice que el web mix lo puedes controlar con la perilla de presets con la perilla de programa con un continuous controller con eso voy a decir con un número que envías desde una pedalera midi es lo que estoy haciendo yo con un pedal de expresión o con un auxiliar y switch todo eso se lo puedes conectar por ejemplo a el pedal directamente al h90 o lo puedes conectar a una pedalera midi externa como hago yo y entonces vos el web mix o bueno lo puedes tener apagado que es como está ahora y yo simplemente lo muevo así pero vos pensá que si yo lo asigno a un pedal de expresión puedo mover el mix de el delay a piachere en cualquier momento con dicho pedal de expresión eso mismo lo puedo hacer con cualquier parámetro fíjate que en todos tengo la flechita que me despliega el menú es decir yo a la vez puedo controlar con un pedal de expresión varios parámetros si quiero del mismo efecto o de diferentes efectos si puedo hacer todo lo que quiera o puedo hacer que el web mix lo muevo con un pedal de expresión en el tiempo del delay b lo muevo con un switch externo y el feedback del día ya lo muevo con un continuous control de una pedalera midi por ejemplo o con cualquiera de las perillas o botones que tenés en el pedal si es todo recordar todo programable así así que eso es súper pero súper interesante y lo puedes hacer con cada uno de los parámetros si súper interesante eso fíjate acá en los parámetros globales del programa que también tenés la flecha desplegable con el control source y puedes hacer lo mismo elegir con qué lo vas a controlar así que eso tiene una versatilidad que la verdad es más que increíble sigamos adelante ya cubrimos toda esta parte casi de arriba antes de irnos a la parte de abajo es bastante compleja fíjate que estamos en la obviamente en la parte de edición así que lo quise recién yo te mostré cómo editar un sonido se al lado tengo programas que lo que te muestra son todos los programas que vienen en el pedal los tenés ordenados por orden alfabético acá los puedes ordenar o los puede filtrar digamos por tipo de efecto por delay después elegís el tipo de delay por ejemplo por filter pong y te da todos los programas que tienen delay y filter pong o puedes elegir quiero que filter pong y multitap y te agregan dos programas si puedes sacar todos y que te muestren solamente todos los delay puedes pedirle que te filtres delay y looper por ejemplo se filtra como quieras e incluso tenés un campo acá que podés buscar alguna palabra que tenga el título porque vos alguna vez viste algún preset que tenía esta palabra que recordar si el presente está buenísimo no sabes cómo encontrarlo bueno escribís acá lo que sea drive por ejemplo y te sale todos los programas que tienen drive en su título en su nombre si así que súper pero súper útil eso acá abajo te está diciendo cómo están ordenados los programas de este o los algoritmos en este programa que es clean ambiente dicen que son a y b digital delay rever en el b y que están esto quiere decir en serie en serie uno adelante del otro si súper simple esto simplemente información y esto es igual la parte de acá de este listado es lo mismo que veías en la otra pantalla sistema obviamente hace referencia a parámetros de sistema acá es donde falta un parámetro que solamente puedes acceder en el pedal después te lo muestro cómo acceder en el pedal y listo pero no importa y tenés cosas para elegir cómo es el tempo que lo puedes hacer que sea por programa súper recomendable o global o que sea un midi clock si lo vas a usar con el 2 tenés el seteo del tempo tenés el midi si querés que esté el true que tiene ese pedal el conector de mí que esté encendido o no acá elegís en qué canal midi trabajas etcétera esto es espectacular si el clock source generalmente son din es decir vos tenés que sincronizar con un clock externo si querés que trabajar conectas este pedal a tu do y querés que trabaje a la misma velocidad que el tema en el que va a estar procesando bueno pones a mano el tiempo o por al estar conectado un clock externo se sincronizan bueno esto ya no es necesario seleccionas acá usb y sea simplemente por estar conectado el pedal por usb a la computadora se sincroniza maravilloso la verdad un espectáculo acá tenés más parámetros como los que te decía kill drive el tipo de bypass y recordar que acá tenés 10p es bypass con buffer y si no tenés un true bypass que es el relé así que vos elegís cuál querés la calidad de audio es espectacular así que puedes usar tranquilo el el buffer o el el bypass con buffer de este pedal spillover es la cantidad de tiempo o el máximo de tiempo que queda repitiéndose las colas de los diray de los reveros de lo que sea hasta 10 segundos espectacular brillo de pantalla tenés un screen saver que es un protector de pantalla obviamente y lo que le vas a estar conectando para optimizar la señal yo lo tengo obviamente para guitarra pero fíjate que tenés opciones de bajo leads y es más que nada esto para teclados y cosas por el estilo este y acá te da información del pedal en general no nada relativamente muy importante lo que es información pero fíjate que esto no termina casi no que tenés input output y tenés external control si yo me voy a input output esto era lo que yo te decía el primero súper interesante que no lo vas a ver ahora porque no tengo conectado cables al pedal pero si le conecto un cable se se ilumina el conector que tiene un cable conectado para que sepas a dónde conectaste buenísimo se iluminan de azul están bárbaros y acá elegís qué nivel de señal vas a estar utilizando por las entradas por ejemplo entrada 1 y 2 la pongo en instrumento salida unidos en instrumento pero las puedo poner en línea si quiero puedo cambiar también de las entradas 3 4 todo lo puedo cambiar si es todo seleccionable acá tenés los pedales 1 y 2 que son dos conectores más trs que tenés atrás que puedes elegir que vaya un pedal de expresión o que vayan un switch o tres switch por eso dice 1 a 3 y este de 4 a 6 increíble eso es lo que te había explicado antes y esto que figura acá external control es si le vas a conectar 6 switch externos puedes elegir acá abajo en este listado que hace el switch externo fíjate todas las opciones que tenés si son pedales de expresión lo mismo seleccionas en qué número van a estar trabajando eso es cuestión de mí y hay que ser programar mí para para que todo ande bien y después fíjate acá este listado que tenés que te estoy mostrando son un montón de parámetros es cada parámetro del pedal yo lo puedo asignar a algo y esto es súper pero súper interesante fíjate yo tengo asignado acá program active bypass que vendría a ser el pedal sí que tiene la luz verde y después esto que dice hay active bypass y vi active bypass son vuelvo a edit es el programa active bypass es este bypass de acá y el que estoy tocando en este momento si lo aprende y lo apagó se prender y apagar el pedal en general el hay active bypass es este bypass el bypass de la máquina a que es el que prende y apagó ahora y el vía activa y paz es el que prendía para la máquina ve yo eso lo programé básicamente vos lo ves acá vamos de nuevo a donde estábamos le puse que uno sea el número 1 otro sea el número 2 y otro sea el número 3 para qué me sirve eso pues yo después de mi pedalera midi envío esos números en el canal midi 3 que es el que tengo programado el pedal y lo prendo y lo apago tanto el pedal como los bloques si hay b de manera independiente desde mi pedalera no necesito tocar el pedal no necesito tenerlo en el piso lo tengo en mi raquera y listo pero eso lo puedes hacer con cualquier cosa es puedes seleccionar el perform out que querés controlarlo con un pro con un número como hago yo o con un control source fíjate en control source tenés todas las todos los pedales de expresión tenés los auxiliares y switches vos podés elegir si básicamente vos elegís con qué querés controlar cada cosa o simplemente la dejas apagada como ves ahí así que es todo súper controlable programable te va a llevar un rato hacerlo pero si miras bien este tutorial vas a ver exactamente cómo programar todo lo que necesites volvamos a la para la página de edición así que ya vimos toda esta parte de acá vimos esto de acá acá tenés un botón que dice y es información simplemente te posicionas encima y te da información del tipo de programa que cargaste que dice que es un delay digital simple que se conecta en series con un reverb tipo hall si esa es la información de este programa ahora fíjate que al lado tenés un botón con dos flechitas una que va para cada lado y mira lo que pasa está buenísimo aprieto ese botón pum ahora de repente en a tengo el reverb y en b tengo el delay invertí el orden de las máquinas sin hacer nada es simplemente apreté un botón si me vengo a información me sigue diciendo la información del programa original no ves que cambio si así que no te va a ayudar eso pero básicamente con estas dos flechitas lo que haces es invertir el orden de las máquinas es súper útil muchas veces porque vos decís hay esto me gustaría que en vez de tener el delay que vaya al reverb me gusta tener el reverb como se usaba en muchas veces en los 80 que tenías el reverb y después el delay para que el delay repita con cámara se solía usar en los 80 no tenés que programar no tenés que hacer todo un programa nuevo simplemente apretar este botón invertir el orden de las máquinas y se acabó el problema así de fácil es esperame que se colgó esto vamos a probar esta se hace descolgó no hubo ningún problema mejor si no era fácil de solucionar igual este así que ya viste esa opción también se te explique absolutamente todo esto todo esto todo esto vamos a esto casi último que me queda explicarte acá estamos obviamente en la parte de parámetros obvio toque todos los parámetros y acabamos una parte súper interesante que a mí me volvió loco routing e insert que es obviamente la matriz de ruteo entramos a ese menú y que vas a ver lo que veías en otra página que te mostré que ambas máquinas están conectadas en serie si eso quiere decir una después de la otra pero mira qué interesante aprecio un botón y las acabo de poner en paralelo es decir en este caso en series las repeticiones del delay agarran river cuando los tengo en paralelo tengo las repeticiones del delay y el river por vías diferentes una cosa no afecta a la otra eso te da más claridad en el efecto te puede llegar a gustar o no es depende del resultado que quieras lograr vamos a dejarlo esto como estaba en serie y ahora te voy a mostrar varias opciones más tenés los inserts que yo te decía que tenés como ves acá uno y dos puedes elegir que sean dos mono o puedes elegir que sea uno en estéreo fíjate cuando puse estéreo ya no figuran inserts 1 y 2 sino que figura insert 1 y 2 si se transforma en un estéreo vamos a dejarlo en mono y vamos a activar los dos insert ves que están apagados voy a activar uno solo primero vamos a activar el insert 1 simplemente le doy para el costado y fíjate me puso el insert adelante del primer efecto qué quiere decir esto que si yo el pedal decidí conectarle un tc 9 o un pedal de distorsión que te guste de repente yo ahora active el insert y tengo distorsión después tengo delay y después tengo river maravilloso pero mira esto vuelvo a apretar y qué quiere decir esto ahora que yo tengo la distorsión en paralelo con el delay y con el river que están en series eso quiere decir que yo toco tengo una viola distorsionada que va por acá y un delay y un river que van sobre el canal limpio no sobre el canal distorsionado se entiende es como dos violas una que toca con distorsión y la otra que toca en canal limpio con delay y con river sigo adelante acabo de poner ahora el pedal de distorsión entre el delay y el river porque si quiero tener las repeticiones en canal limpio después que se distorsione y después tener el river porque se me canta o lo pongo al final de todo quiero tener el delay del river y al final tener la distorsión por si alguien se le ocurre hacer eso si esto si apretas acá directamente te da todas las opciones y lo puedes apagar vamos a aprender el 2 vas a ver que tengo exactamente las mismas opciones lo pongo exactamente donde quiero si yo los pongo en estéreo obviamente ya lo controlo solo desde acá y son las mismas opciones fíjate que me pone esto quien no quiere decir que sea el 1 y el 2 sino quiere decir que es estéreo sí y lo puede lo muevo por los mismos lugares que te mostré antes no hay ningún problema con eso ahora cuando lo tengo en mono mira que interesante y tengo los dos insert habilitados por ejemplo que el pedal de drive que conecte esté al principio de todo luego quiero tener delay después del delay quiero tener un chorus que conecte al insert 2 entonces voy a mandar el chorus entre los dos efectos y después voy a tener el river o se me puede ocurrir que yo para como primero tenía la distorsión el chorus quiero que no esté sobre la distorsión entonces para vamos a mandar el chorus en paralelo entonces acá voy a tener la distorsión se va a meter obviamente en el chorus pero no se me va a meter en el delay entonces limpio lo puedo mandar el chorus al final de todo puedo hacer lo que quiera puedo hacer locuras como por ejemplo vamos a apagar el que sería el chorus acá y que ya que tengo prendido acá el que sería la distorsión suponete que la distorsión la mando en paralelo esto que quiere decir y que ahora es muy interesante que tengo canal limpio con delay y con reverb y acá el canal limpio que se distorsiona pero no tiene efectos fijate abajo yo tengo los parámetros además que me permiten modificar el insert 1 si y voy a tener cosas que no tenés en ningún otro procesador si el pedal tiene cola las puedes encender es decir si en vez de una distorsión es un delay yo le puedo poner que tenga cola es decir cuando yo apague el insert las repeticiones sigan es una locura espectacular si se me genera problema de fase por alguna razón tengo inversión de polaridad tengo niveles de entrada niveles de salida sí porque es como si fuese un loop de efectos lo cual está buenísimo tengo latencia si quiero le puedo retardar la señal porque lo quiero hacer lo puedo hacer si después le puedo agregar latencia y esto es espectacular tengo un mix que tiene espectacular un mix que si pones un pedal de distorsión suponete que yo lo pongo ahí como como lo tengo en paralelo decía acá tengo una señal distorsionada y después acá un canal limpio que tiene delay y rever pensar que yo puedo hacer un mix al 50% si acá pongo así 50% y esto que va a querer decir si pongo 50% va a ser mejor ahí está esto que va a querer decir que tengo canal limpio se va a distorsión pero esta distorsión no es mitad distorsión y mitad canal limpio es decir de repente tengo mitad distorsión y mitad de canal limpio sin efectos y canal limpio 100% con delay y con river se entiende las locuras que puedes hacer gracias a la matriz de ruteo y un poco de creatividad si es espectacular y esto pensar que lo puedes ir combinando de todas las formas que se te ocurra así si agarras y habilitas el insert 2 que también lo puedes poner en paralelo acá o lo puedes mandar al medio fíjate que acá puse uno en paralelo y otro puse en el medio depende de los efectos que utilices es lo que vas a poder hacer todo lo puedes mover a donde se te cante y recordá que para todos tenés un parámetro de mix que te permite que el procesamiento no sea 100% es una locura lo que se puede lograr con la matriz de ruteo de este pedal la verdad impresionante sí y recordá que esto estoy trabajando con los efectos en serie los puedo trabajar en paralelo y activar sí y voy a tener más opciones ahora como puedes ver fíjate lo puedo meter free lo puedo meter antes pero de un solo del efecto uno lo voy a meter antes pero solo del efecto 2 lo puedo meter en el medio de los dos efectos así como para otro paralelo más puedo agarrar y meterlo después del efecto 1 después del efecto 2 o después de los dos efectos mezclados sí que vienen en paralelo cuando se mezclan entran al efecto o al insert 1 es realmente una locura la versatilidad que te da esta matriz de ruteo la imaginación es el límite puedes hacer todo lo que se te ocurra y siempre va a sonar con calidad eventide qué tenés después sigamos adelante porque si no esto es infinito tenés control assignments esto que está viendo acá son quick knobs esto que el cuca que suena cuca suena algo bastante nacional son los quick knobs que son estos tres que ves acá si los tres potenciómetros chiquitos y obviamente foot switch esto 1 al 3 son estos tres y vos dirás por qué me figura acá foot switch 4 5 6 porque recordá como yo te dije que podías agregar tres foot switch más externos y puedes agregar tres otros foot switch que funcionen como quick knobs si esto después ahí tenés esos seis que figuran acá adicionales muy importante tener eso en cuenta y recordar que a cada cosa le podés asignar algo vamos a te muestro algo esperame a ver si comparto pantalla de forma que lo veas bien no no desesperen con las preguntas que ya las voy a leer y les voy a contestar las dudas que tengan vamos a esta pantalla donde se ve mejor el pedal y ustedes ahí pueden ver que tengo en los mix los quick knobs de acá tengo mix tengo delay que dice delay mix y tengo la posición si esos parámetros yo los puedo cambiar como los cambio simplemente desde la pantalla esta que les estaba mostrando acá acá ven que me figura lo mismo mix delay mix y position pero fíjense que si yo cambio acá vamos a cambiar posición cambio tengo todo este listado de lo que le puedo agregar y controlar simplemente si yo elijo lo que quiero hacer puedo elegir que va a ser web mix el feedback y puedo poner ahí entonces fíjense que de repente que en la pantalla ya apareció feedback hay entonces tengo un parámetro de los que habíamos visto en la parte de edición si acá el feedback hay que ahora lo puedo controlar con esta perilla fíjense que está subiendo si sube tanto en la pantalla del pedal como en la pantalla de la aplicación ahí baja si así es fácil es asignar algo una realmente una locura es esto es maravilloso directamente es maravilloso volvemos a donde estábamos vamos a dejar las cosas como estaban por las dudas que esto era posición muy bien y obviamente eso lo haces por cada perilla y por cada botón elegís viste yo acá te decía que tengo en los foot switch que tengo tap tempo esto es en performance y son dos modos fíjate por las dudas que estamos en modo select sí que es el modo en el que cargas presets etcétera para esperarme que te que te cambio la pantalla si a cada vez que estás en modo select de hecho el anillo rojo te lo muestra y es para seleccionar prendido apagado como ya te mostré subir bajar etcétera ahora yo me puedo pasar a performance mode apretando simplemente acá y ahora fíjate que están una función diferente cambiaron los botones y esto sigue siendo lo mismo lo podría cambiar pero sigue siendo lo mismo si ahí cambiaron esos botones que puedo hacer con esos botones bueno volvamos a la aplicación y ahora yo tenía que el foot switch uno está a tempo de hecho lo ves que está titilando sí pero puedo cambiar a otra opción poder puedo elegir que sea el bypass simplemente vamos a dejarlo en tap tempo pero puedo elegir que sea el bypass el repeat este que figura en el medio básicamente es como un freeze si tenés repeticiones un delay vos lo mantenés apretado el botón y no para nunca repetir sí pero puedes elegir otras opciones no es vos elegí lo que querés y acá que tenés el active o bypass lo puedes cambiar también porque cumpla otras funciones ese botón así que todo es súper pero súper versátil acá tenés el papeo esto no tiene mucha importancia sí pero son todas cosas que podés cambiar para personalizar el pedal de la mejor forma o de lo que a vos te resulte más cómodo para volver a donde estábamos antes simplemente así apretar select y volvés a ese modo antes que me olvide te muestro lo que no puedes hacer por ahora desde la aplicación y que lo tenés que hacer desde el pedal espérame que vamos a cambiar de pantalla vamos a esta pantalla y es viste yo te hablé de todo lo a la matriz de ruteo y viste que la matriz de ruteo pude poner en serie en panelo pero en ningún lugar viste que pueda partir el pedal al medio que yo te había dicho lo partes al medio y las dos máquinas independientes para eso no sé por qué todavía no está en la aplicación pero lo puedes hacer desde el pedal fácilmente mantenerse apretados los botones ahí vas a configuración vas a seleccionar global que es lo primero que te aparece lo seleccionas con obviamente select te lo dice la pantalla te dice súper fácil y vas a ver que tenés acá el playlist en el que estás y tienes el routing todo esto obviamente va por cada botón si si yo acá cambio directamente me sale un mensaje por si quiero confirmar apretando ahí que eso es para cambiar a dos máquinas independientes ahora no lo voy a hacer para no modificar todo el pedal pero después tan fácil volver atrás como simplemente volver a hacer el cambio pero de esa forma te cambias al dual mode a esta forma en la que partice el pedal en dos se es así de fácil y si no sabes ahora cómo salir mira la pantalla que siempre te va a guiar ahí tenés el simbolito que dice apretar acá que volvés para atrás y listo termina haciendo todo súper súper fácil una vez que te acostumbras a la interfaz de eventide volvamos a la pantalla anterior estábamos en lo que es programación de esto y lo último que nos queda es una página más que se llama preset library que básicamente es súper útil para que para poder cambiar los algoritmos que tenés dentro del programa vos fijate que acá yo tengo seleccionado está lo ves que está remarcado digital delay que es la máquina a puedo remarcar la máquina b sí y básicamente acá tengo lo mismo que te había mostrado antes filtros para buscar presets de algún tipo por ejemplo si el rever yo no lo uso y lo quiero cambiar y quiero poner 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 no sé con lo que lo que quieras ponerse lo que quieras ponerle que eres una quieres delay después que eres un sintetizador si te vas a sintetizador te muestra todos los programas con sintetizador elegís qué tipo de algoritmo querés suponés que desde el hot sauce y ya está ahí tenés todos los programas que tienen ese algoritmo pero vas a ver el que te gusta fíjate que es tan fácil como pasa base lo seleccionó y ya está me lo cargó ahí en b listo está ahora ya modifique el algoritmo de la parte o de la máquina b lo mismo puedo hacer con la me vengo a seleccionó en cambio hago todo lo que quiero recordar después de que cambiaste todo no guardar siempre sobre lo que viene de fábrica sino guardarte en un presente nuevo o en una locación nueva y listo pero si tenías duda de cómo hacías para cambiar el efecto que viene en cada máquina que es vos lo que ves acá estábamos en parámetros y no veías como que hago toco y no hace nada no puedo cambiar y con cómo lo cambio bueno te venís al preset library elegís sobre qué máquina querés trabajar si es sobre diray o en este caso sobre el sintetizador y ahí te pones a buscar qué es lo que querés con todos los filtros que tenés acá o ya te expliqué con palabras si querés corus buscas corus y te tira todos los programas que tienen corus que algunos están buenísimos y nada cargas el que te gusta una vez que haces clic simplemente te lo carga y ya lo tenés ahí sonando sin ningún tipo de retardo sin nada es un espectáculo esa forma es en la que cambias los efectos que tenés en cada programa como ya te dije de fábrica tenés fíjate son 33 bancos para un total de 99 programas obviamente tres por banco muchachos la matemática no falla nunca así que es un montón y después recordar que te puedes crear tres bancos más enteros de 33 bancos si o digamos tres listas más de 33 bancos con tres programas cada banco esto es infinito si lo que puedes hacer con este pedal es infinito y ya está no hay mucho más que explicarte ya con eso tenés básicamente todo lo que necesitas para saber usar el h9 dejame que me fijo si no me olvide de nada pero creería que cubría absolutamente todos los parámetros todo hasta lo que no podés controlar desde acá que lo hace te lo mostré desde el pedal que es cambiar al modo dual si creo que no que no hay nada más ya está eso es todo mirando este vídeo aprendiste a usar cien por ciento el h90 que es más que más que impresionante así que por ahí se me ocurre alguna otra cosa por ahora pero en este momento no me viene a la cabeza mira esto fíjate que siempre vas a tener en las máquinas si a y b tenés tres puntitos y esto es súper útil haces clic sobre los tres puntitos y tenés copia export import bla 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 para cosas clásicas pero mira esto tenés un digital delay documentation que no te lo voy a mostrar ahora pero haces clic y te abre la parte exacta del manual donde te explica exactamente qué es ese de delay digital y para qué sirve cada uno de sus parámetros maravilloso si no sabes para qué sirve el crossfade apretas tres puntitos vas a documentación y te fijas exactamente para qué sirve el crossfade y ya está no tuviste que leer todo lo más podés decir no esto ya sé que es que sé todo pero no sé exactamente esto bueno vas no tenés que leer todo el manual haces clic simplemente ahí y vas a esa parte lees solamente lo que te interesó y se acabó el problema es maravilloso así de todos los efectos si así de todos los efectos este tené en cuenta algo que también no te mostré y si lo encuentro se los muestro vamos a ir a acá a user 2 que es donde tengo yo un preset que no voy a modificar porque es el mío y es maravilloso pero ahí lo tenés cargado que es que tengo un triestereo chorus más un digital delay que a mí siempre me gustan mucho los digital delay de paso pueden chusmear mis parámetros ahí es una locura como son este preset lo van a escuchar en algún vídeo que voy a hacer al respecto además de las dos máquinas que tengo programadas tengo programada un pedal de volumen si adelante de las dos máquinas desde el mismo h90 espectacular que es esto que ven acá el in gain lo programé y ven que está si ustedes miran acá van a ver que en el chorus mix que hay de otro color parte del recorrido en este hay parte del recorrido en otro color y en los demás no pasa bueno si pasa en el feedback hay porque está de otro color es porque le asignaste algo si le asignaste un control vamos a ver yo como no quiero modificar este parámetro vamos a volver acá al client ambiente y vamos a ver por ejemplo el feedback b que tengo en el delay si suponete que yo hago clic en el menú desplegable y le agrego que el control sea el pedal de expresión si elijo cuál pedal de expresión es si el 1 o el 2 listo ya está y fíjate que ahora está de color esto eso quiere decir que lo estoy controlando con algo en este caso con el pedal de expresión fíjate que está en amarillo y acá no sé lo que puedo hacer es agarrar el amarillo y me lo llevo para otro lado con lo cual con el pedal de expresión voy a controlar en este caso de 0 hasta 67 porque se me ocurre que no quiero pasar de ahí vos viste que si no con el pedal de expresión te vas al máximo y es muy difícil elegir ay quiero 65 no bueno de esta forma lo limitas y listo fíjate que agarro la base también y puedo elegir que la modificación sea cuando yo lo tengo el mínimo sea de 42 ir de 42 al 67 modificar solamente eso lo puedo hacer puedo hacer un cross si fíjate bueno ahí agarré lo que no tenía que agarrar fíjate ahí se puso un amarillo ahí lo invertí por eso está en amarillo invertía el recorrido ahora el pedal está al revés puedes hacer de todo realmente es un espectáculo es tan fácil como elegir que lo querés controlar con algo y listo se acabó la historia es así de súper pero súper cómodo y hay algo más que te tenía que mostrar ahora que no sé si recuerdo dónde está porque en su momento es una de las últimas cosas que aprendí a hacer pero creo que era en preset library si si era acá vas a ver en preset library que si yo pongo en el buscador terc me va a aparecer los que mi algoritmo que yo creé del triestereo corus si eso no viene en el pedal lo creé yo si busco corus como tiene corus mi algoritmo va a estar en este listado en algún lado lo vas a encontrar este tenés que saber bien cómo buscarlo sí pero lo vas a encontrar yo sé que además yo no tengo corus acá perdón con conus no lo encontrás lo encontrás con otro algoritmo que es es más fácil te lo voy a hacer pongo modulación y el algoritmo que estoy usando es el tricera corus acá tenés un montón de presets y vas a encontrar el terc si está tengo guardados dos de hecho con ciertas diferencias este pero fíjate que así lo selecciono y lo mando a cualquier lado esto ya te lo había mostrado si no tiene mucha ciencia ahora si yo lo que te quería mostrar es cómo guardas el preset pues vos hiciste un preset suponete yo lo hice acá en user 2 vamos a mi preset que es el terc más delay son los dos algoritmos estos los hice yo el terc y este delay que es un digital delay también lo hice yo una vez que vos lo terminaste de editar y vos después decís esto me gusta lo voy a seguir usando como es con el terc simplemente lo podés guardar haces clic en los tres puntos y pones save to library si haces clic ahí te deja elegir el nombre yo lo guardé como delay digital fair y le das ok y te lo guarda entonces cuando yo lo quiero recuperar para cargarlo suponete que quiero armar suponete vamos de nuevo a user 1 y tengo acá este delay digital que yo lo quiero cambiar y quiero usar mi delay digital bueno es fácil para buscarlo simplemente si yo recuerdo el nombre lo escribo acá y ya está como yo le puse fair es fácil pongo fair y me va a tirar todo lo que tengo con fair y listo encuentro el digital delay lo cargo y se acabó ahora me sigue diciendo que es un digital delay pero acá me dice el nombre del preset digital delay fair entonces sé que estoy usando mi delay y si lo quiero editar simplemente me vengo acá lo edito bla 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 esta es una versión del digital delay que estaba toda en cero para unas pruebas que estaba haciendo es decir para cambiarlo simplemente ya te mostré lo mismo cargas el otro digital delay acá te vas a los parámetros y ahí lo tenés ya editado y bla 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 lo cual es útil ver estas cosas porque puedes ver el que estaba en cero tranquilamente para que te puede servir para nada y lo podés borrar de la biblioteca te avisa que no lo podés después corregir eso pero bueno está este lo cargas que es el que sirve que tiene los parámetros venís acá lo ves está con los parámetros lo mismo como ya te dije lo podés hacer con él el terc que lo tengo dos veces porque estuve haciendo pruebas me fijo cuál es el que va este está todo en cero salvo el flat tone así que este es el que no sirve para nada el que sirve es el segundo que es el que tiene todos los parámetros puestos con lo cual te venís a este que ya no está lo borras y de paso sabes que liberas memoria que te sobra pero no importa me gusta tener las cosas bien liberadas ahora sí con eso te mostré absolutamente todo lo que todo lo que tenés que si vos hiciste cambios y decís esto no me gusta quiero volver atrás simplemente cambié de preset o de programa y volvé después al clean ambient y te vuelve a lo que estaba originalmente de fábrica y no tenés que hacer absolutamente nada más espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esta forma le das una gran ayuda a este canal también déjanos tu me gusta compartí en redes sociales suscríbete a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activa todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos y y y y y y y y y